En realidad esto sucedió, también a mí me sorprendió mucho porque hay un grupo de Buenos Aires que está trabajando mucho que se llama el grupo Abrace, que hace una especie de plegables con autores de distintos lugares del mundo. Esos plegables van a distintas ferias del libro. Son como unos folletos que se van desplegando, por eso se llama desplegando. Bueno, ellos se conectan conmigo, me piden algún material y me enteré ayer que fue seleccionada una poesía mía que se llama Una mujer duerme estirada en un plegable con autores de otros países. Son dos plegables que se hacen este año, se van a presentar primero en Buenos Aires, luego se van a llevar a la Feria de Montevideo y luego hay un encuentro grande del grupo Abrace en La Habana, Cuba, donde van a llevar también esta nueva forma de difundir literatura, porque en realidad es un material muy práctico, muy manual y que se va pasando a la gente. O sea que se hacen más o menos 3.000 reproducciones para entregar a la gente y es muy importante eso porque va la biografía del autor, va una página web y eso nos posibilita a los autores darnos a conocer y también nos van a dar algunos plegables a nosotros para que nosotros también podamos repartir. Carlos, me contabas un rato que esta poesía es un poco distinta a lo que habitualmente conocemos de Carlos Boaglio, escritor. Sí, en realidad la gente conoce mucho mi estilo por cuando yo me vaya y el tipo de prosa reflexiva. Yo hace un tiempo que me estoy dedicando a escribir otras cosas y que las estoy guardando porque por ahí suceden estos que te piden poesías inéditas. Entonces al tener todo publicado hay un montón de poesías que no pueden entrar en concursos y en publicaciones. Entonces aprovechando que esta la tenía como guardada e inédita, sí es una poesía que habla del amor, justamente habla de una mujer que duerme estirada en una cama. La verdad que, bueno, un nuevo premio, ¿no? A tanta siembra, digamos, que hoy estás cosechando lo que es tu faceta personal, que es ser escritor. Sí, en realidad este año estoy muy contento porque también me han seleccionado unas poesías a través de una editora mexicana. Se van a publicar una antología en Arabia Saudita donde también voy a estar participando y voy a estar participando en una antología virtual con unos escritores latinoamericanos que también fui convocado por un agente de México.